Hola chicos y chicas cripto, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a analizar y estudiar un poquito lo que sería este exchange descentralizado que se ha llamado PancakeSwap. Este exchange es de Binance, hablaremos sobre Binance, sobre PancakeSwap y sobre todas las funciones que está aportando este exchange. Así que si no os queréis perder toda esta información, quedaros para ver más. Bueno pues empecemos. PancakeSwap es un exchange descentralizado de Binance, como ya sabéis Binance tiene su propia blockchain, Binance es un exchange descentralizado, de hecho es uno de los más grandes que existen ahora mismo. Y tiene muchísimas aplicaciones, puedes hacer staking, puedes aportar liquidez, puedes hacer trading, puedes hacer muchísimas cosas. Y sigue trabajando, por eso la moneda BNB que es la moneda de Binance ha crecido muchísimo, porque de hecho no dejan de añadir aplicaciones en su ecosistema. Y una de ellas es PancakeSwap, que es un exchange no descentralizado, vamos a aclarar el tema descentralizado o no centralizado. Obviamente no es un exchange que está centralizado, sino que también corre sobre una blockchain, en este caso sobre la Smart Chain de Binance. Pero el problema es que sus nodos son mayormente de Binance, por lo que no llega a ser del todo descentralizado, pero sí que tiene la idea de descentralización. Bueno, a mí me gusta básicamente, me estoy interesando por él básicamente porque teniendo en cuenta que Uniswap es un exchange descentralizado que corre sobre la blockchain de Ethereum, como ya sabemos, Ethereum está teniendo problemas de escalabilidad y problemas en las comisiones que son muy altas, pues PancakeSwap en este caso está solventando estos problemas. Es un exchange que tiene comisiones muy bajas, como ya veréis, y es bastante rápido, cosa que Ethereum es muy lento y tiene comisiones bastante altas. Estamos esperando a ver si Ethereum podría de una vez corregir sus problemas de escalabilidad y que, bueno, que su precio también explote. Es que está muy estancado su precio por el tema de que no evolucionan, no avanzan en cuanto a la escalabilidad. Pero bueno, eso es otro tema que ya trataremos en otro vídeo. Aquí el caso es que nosotros tenemos que tener una cartera con la blockchain de Binance. Para ello, pues, bueno, utilizar Metamask. La gente que no conoce Metamask, vamos a hacer una breve explicación, ¿vale? Si tenéis problemas, me lo dejáis aquí en comentarios y haréis otro vídeo explicando cómo crear esta cartera. Venís aquí, escribís Metamask en la URL, ¿vale? De vuestro navegador, que tendría que ser Chrome o sus variantes, ¿vale? Y os descargáis esta cartera. Una vez descargado, os va a salir aquí para añadirla a vuestro navegador como un plugin, como una extensión, ¿vale? Y una vez la tengáis, ya podréis acceder a ella, ¿vale? Por defecto, Metamask viene con la blockchain de Ethereum, ¿vale? Aquí arriba es donde elegís el tipo de blockchain a la cual queréis conectaros. En este caso ya estoy conectado a la de BNB, a la de Binance, pero no viene por defecto, ¿vale? Para configurarla os tenéis que venir a esta página, entonces la voy a dejar aquí abajo en la descripción, de cómo conectar Metamask a la Binance Smart Chain, ¿vale? Bueno, os leéis toda esta documentación, ¿vale? De hecho, con leyendo esta documentación ya os enseña cómo descargaros Metamask y todo, o sea, con esta documentación de hecho ya tenéis más que suficiente, ¿vale? Así que yo vengo directamente aquí, que es para la MyNet, MyNet Chain de Binance, esto es la Testnet, esto es una red de prueba, así que cuidado, no utilicenlo, porque esta red, esta blockchain de prueba no tiene valor, ¿vale? Así que tenemos que añadir esto, ¿vale? Bueno, pues vamos aquí a Metamask, ¿vale? Y aquí donde tenemos todas las cadenas, vamos a hacer aquí IRPC personalizado, ¿vale? Pues aquí metemos nombre de red, en este caso es Smart Chain, ¿vale? Metemos aquí Smart Chain, aquí nueva RCL, pues tenemos que poner aquí toda esta URL, ¿vale? Aquí pones ID de cadena 56, símbolo opcional, que es bueno, metemos que es el PNB, exacto, y bloquear URL, bueno, que es el ICER SCAN, bueno, en este caso es Binance SCAN, que aquí ya veréis que es bastante igualito, porque la blockchain de Binance es una copia literal de Ethereum, ¿vale? Como ya sabéis, Ethereum es Open Source, es de código fuente abierto, y cualquiera puede copiarlo y trabajar sobre él, lo que pasa es que está un poquito mejorado, pero lo que sería el diseño y todo es idéntico a Ethereum, ¿vale? Es una copia literal de Ethereum. Bueno, una vez lo tenéis, pues ponéis a aceptar y ya la tendréis, yo ya la tengo hecha, así que voy a dar a cancelar. Y tenéis que tener BNB, yo he puesto aquí un poquito de BNB, 0.90 simplemente para el vídeo, ¿vale? Y hasta uno, este BNB básicamente es para pagar comisiones, por eso no necesito así, bueno, para hacer intercambios y tal, ¿vale? Dentro de la aplicación de Pancake, ¿vale? Una vez ya tengáis configurada la cartera, vamos a empezar una por una todas las opciones que tiene Pancake. Primero, en Trade tenemos un Exchange descentralizado para intercambio de monedas, ¿vale? Por ejemplo, aquí quiero intercambiar BNB, ¿vale? Que es lo que tengo ahora por, por ejemplo, Pancake, ¿vale? Voy a poner Cake, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, por un punto, voy a poner un punto 4, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un swap, fijaros las comisiones tan bajas, es un, es miserable la comisión que te cobra, a diferencia de decir que te cobran unas comisiones brutales. Entonces, ponemos ConfirmSwap, ¿vale? Fijaros, fijaros el gas fee, 0,01, ¿vale? Son comisiones bastante bajas, así que es bastante bueno. Vamos a confirmar y veréis también que es bastante rápida. Si vamos aquí en ver en Binance Scan, veréis que se parece muchísimo al Ecer Scan, fijaros. Bueno, ahora se está cargando la transacción, ¿vale? Bueno, cuando se cargue ya lo veréis, es que, bueno, ya se ven desde aquí que es lo único que han cambiado este logo y ya está. Vale, pues ya tenemos confirmada la transacción. Bueno, esto no se carga, bueno, es igual, es simplemente para enseñaros que es una copia literal de Ecer Scan, porque el Ecer, mira, ahora se ve, ¿vale? Y aquí, pues, te enseña, es idéntico a Ecer Scan, ¿vale? Bueno, pues, salimos de aquí y nos vamos aquí, ¿vale? Pues ya tenemos Close, ¿vale? Y vamos a ver nuestra cartera si tenemos los Cake, ¿vale? En este caso, ya te hemos quitado, pero tenemos que añadir la, así que vamos a agregar la Token, ¿vale? Vamos a ver Cake, si no salen, si no nos sale, pues ya tenemos que crear, ¿vale? Así que vamos aquí, teníamos Ecer Scan, bueno, aquí no. Aquí, ¿vale? Vamos a ver el contrato inteligente de... Bueno, eso ya lo voy a hacer más tarde, ¿vale? Vamos a pasar, eso lo veremos más tarde para que vosotros veáis, simplemente para que vosotros veáis que aquí, pues, tenemos monedas de Cake, ¿vale? Pero ya veis que se nos ha quitado de aquí, 0,4 Binance, BNBs, y se nos ha puesto en Cake. A mí no me sale aquí porque la tengo que agregar la Token, ¿vale? Pero me llevaría mucho tiempo, así que vamos a pasar directamente a todo. Aquí tenéis la parte de liquidez, ¿vale? Por si queréis añadir liquidez al exchange, ¿vale? Así que si queréis podemos añadir 0,1. Sabéis que tenéis que añadir un par, la liquidez a un par, ¿vale? Tanto a este a este tenéis que añadir liquidez por las dos partes porque es el par Binance contra Cake. No podéis añadir liquidez solo a uno, ¿vale? Tiene que ser en el par y vamos a aprobar la liquidez, ¿vale? Fijaros que también cobra 100 céntimos de euro, ¿vale? Así que son transacciones muy bajas a diferencia de Isilio, ¿vale? Igualmente, pues se está aprobando aquí la liquidez y una vez aprobada, pues vamos a ejecutarla. ¿Vale? Vamos a esperar un ratito. Que bueno, que aún así es mucho más rápida que la cadena... Bueno, ya la tenemos, ¿vale? Es mucho más rápida que la cadena de Isilio, ¿vale? Esperamos que se cargue. Perfecto, ¿vale? Pues ya lo tenemos, pues... Vamos a ver otra opción que es el Bridge, que es el puente. Fijaros, el puente es bastante interesante porque puedes pasar de una cadena de bloques a otra, ¿vale? En este caso, primero vamos a conectar nuestra cartera, ¿vale? Connect Wallet. Dicimos que es Binance Chain Wallet, ¿vale? No, perdón, es Metamask, no confundí, es la Metamask en la que utilizamos, ¿vale? Una vez ya está añadido, pues aquí nosotros podemos pasar de, por ejemplo, de la cadena de Tron a la cadena de Binance, o la cadena de Ethereum a la cadena de Binance, ¿vale? Y aquí, pues podemos pasar de una cadena u otra la token que nosotros queramos, ¿vale? Es bastante interesante este puente porque nos permite pasar de una cadena de bloques a otra, ¿vale? Así que, bueno, ya hemos añadido liquidez, hemos hecho un intercambio, ¿vale? Y vamos a ver otras opciones, como por ejemplo el Farming, ¿vale? El Farming también, pues, te da recompensas. Fijaros que tenemos una recompensa de 153,99% anual, por lo que es muy, muy alta, ¿vale? Así que vamos a aprobar el contrato. Tenemos que firmar, nos cobran comisiones, 7 centavos de euro, perdón. Y vamos a esperar a que se apruebe este contrato, para que podamos hacer staking de Cake, ¿vale? Vale, perfecto, pues aquí vamos a hacer Farming, vamos a hacer Farming, aquí entramos en Stake LP, vamos a elegir el máximo y confirmamos. Con el Farming, pues, lo que hacemos es minar la cripto, la token en este caso, ¿vale? Y vamos a salir, ¿vale? Y aquí, pues, iremos viendo las Cakes que estamos recibiendo de recompensa, ¿vale? Vamos a volver otra vez, porque se nos ha fallado. Vamos de nuevo. Pagamos las FIS. Son las comisiones. Y esperamos que se confirme la transacción, ¿vale? Pues ya tenemos aquí King B, vale, pues la transacción confirmada y aquí vemos las tokens que tenemos haciendo staking. Y por ello, pues vamos a recibir recompensas, ¿vale? Vamos a tener aquí unas albercas también para poder añadir liquidez, ¿vale? Por ejemplo, podéis añadirlo en Cake o podéis añadirlo también en USG. USG es uno a uno con el dólar, por lo que, bueno, sería interesante añadir liquidez a USG y así poder recibir USG, que al final es una moneda estable que no está fluctuando y bajando y subiendo de precio todo el rato, ¿vale? Así que, bueno, ponemos a probar Cake primero y luego si quieres hacemos por USG, ¿vale? Esperamos que se apruebe el contrato. Lleva un tiempo, ¿vale? Y le damos a añadir, ¿vale? Y vamos a meterle las Cakes. Vamos a ponerle aquí, pues, unas 3 Cakes, ¿vale? Por ejemplo. Y confirmamos, ¿vale? Tenemos que pagar las FIS. Y esperamos que se valide la transacción, ¿vale? Perfecto, ya está validada. Ya tenemos aquí, estamos haciendo, bueno, ahí podéis quitarlo del Staking cuando queráis, ¿vale? Aquí ya veis que tenemos Staking de 3 Cakes. Y aquí saldrán, pues, 8 Cakes Earned, que son las recompensas, ¿vale? Bueno, ya sabes que eso es un 142% anual, ¿vale? Que el banco que está debajo de tu casa te paga un 0%, un 0,1% de retorno. Aquí no, ¿vale? Así que vamos a hacerlo también por USG. Vamos a aprobar el contrato. Le damos confirmar, 7 céntimos de comisión, ¿vale? Vamos a esperar que se confirme el contrato. Y vamos a ver. Vale, perfecto, ya se ha confirmado. Y vamos a añadirlo todo lo que queda del Cake. ¿Vale? Aprobamos las transacciones, las comisiones, las pagamos y, perfecto, confirmada, ya está. Ya están confirmadas las transacciones. Así que, perfecto, tenemos dos Cakes haciendo Staking a un 115% de retorno anual. ¿Vale? Así que, perfecto, bueno, aquí lo que podéis hacer, pues, con la que queráis. ¿Vale? Puedes hacerlo con la que queráis. Aquí tenemos una lotería que a mí, la verdad, no me interesa para nada. Bueno, aquí, de hecho, está pausada por mantenimiento, ¿vale? Y fijaros que aquí os pone lo que queda de tiempo para poder entrar en esta alberca de aquí. ¿Vale? Cada X tiempo, pues, ellos van creando nuevas loterías. ¿Vale? Aquí te pone el número de la lotería que ha ganado. ¿Vale? Esta es la lotería anterior. ¿Vale? Y, bueno, si queréis saber más, aquí pincháis y os salen aquí las reglas del juego. Que si los cuatro números tuyos de tu boleto que has comprado coinciden perfectamente, bueno, en el orden correcto, pues, ganas el 50% de todo el CAKE que se ha metido dentro de la alberca. Bueno, si coinciden solo los tres números, ganas el 20%, si coinciden los dos números, ganas el 10% y el 20% restante se quema. ¿Vale? Y estas son las reglas del juego, la verdad, no tiene mucho secreto. Ahora, por ahora, la cantidad que puedes ganar de Cakes es de 3.963 y esta es la cantidad de Cakes metidos. ¿Vale? Pues, si nosotros vamos a las anteriores ganancias, fijaros, 15.000 Cakes en la anterior alberca, lo que se ha podido ganar. Y, bueno, y esto cada X tiempo, como ya ves, cuando se acabe este tiempo, pues, crearán otro ticket y irán comprando. Ya os digo, no me interesa, pero lo comento en este vídeo para la gente que le interesa, ¿vale? Podéis comprar vuestro ticket, vuestro boleto y ya podéis participar. Obviamente, los Cakes que tú metas en esta alberca se van, los pierdes, ¿vale? A ganes o no ganes, pues los perderás. Y si no, pues, y si ganas, pues, obviamente, pues te llevas la recompensa, ¿vale? Aquí tienen también unas NFTs, que son las tokens no fungibles, pero bueno, tampoco, esto no es nada del otro mundo. Vale, bueno, nada del otro mundo, no el NFT, sino, bueno, estas NFTs, ¿vale? Son simplemente para tener algo aquí, nada más, ¿vale? Y, bueno, nada más, esto es lo que tiene este exchange descentralizado. La verdad que tiene muchísimas opciones, tiene muchísimas cosas para hacer. Podemos hacer farming, podemos tener albercas o piscinas de liquidez. Tienen esta lotería, tienen NFTs también, que bueno, que ya con el tiempo agregarán NFTs más interesantes. Y la verdad que es un exchange bastante interesante, tiene bajas comisiones, es rápido. Hay un puente que conecta la Smart Chain con, la Smart Chain con Ethereum y con Tron, así que también es interesante. Fijaros, bueno, estas son las que hay. O sea, seguramente con el tiempo ya irán añadiendo más blockchains aquí, pues, para conectar entre un punto y otro. Así que es muy interesante. La gente que, bueno, que ve que con Ethereum está gastando muchísimo dinero en comisiones, pues, puede utilizar Panky, que es un exchange, pues, bastante interesante. Que sepáis que es de Binance y es, entre comillas, descentralizado. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. Dejadme algún comentario si tenéis alguna duda o si queréis que hable de otras cosas en próximos vídeos. Compatrié con vuestros amigos para que pueda llegar esta información a más gente. Y suscribiros, darle a la campanita para no perderos más contenido. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!